Música 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 Y pues nada, como saben estamos grabando Desde Sidney Con el fondo de la ópera de Sidney El edificio más emblemático que tiene Esta preciosa ciudad Estamos hablándoles de los 10 tips Más importantes De un empresario de network Que es las metas y las calificaciones Y en este tip Yo te voy a hablar Sobre que el empresario Siempre tiene una meta Esa es una de las características De un líder y de un empresario Es decir Un empresario Tiene un norte Sabe para donde va Y eso es lo que lo distingue De el resto de personas Normalmente afuera Nosotros encontramos que la mayoría de la gente Vive sus vidas Sin metas Van a sus trabajos por ir Porque si no van a sus trabajos No tienen con qué hacer el mercado Y no tienen con qué mantener a sus hijos El grueso de la gente Va a la vida sin metas Y esto es lamentable Porque cuando un ser humano No tiene metas Es un ser humano Que no tiene norte Y es un ser humano Que no llega a ninguna parte Recuerda que creo que era Seneca Que decía Un barco que no sabe a dónde va Todos los vientos Le son desfavorables Decía Seneca Y la persona que no tiene metas Se explica Porque normalmente Cuando vamos al colegio A la universidad Nosotros vamos Porque nos han enviado Pero no han sido Decisiones autónomas Y como no han sido Decisiones autónomas Pues nosotros entonces No nos importa mucho El hacia dónde vamos Nos importa simplemente ir Porque nos han metido Allá a esos sitios Pero a nosotros No nos mueve El ser Cumplir ese tipo de metas Y lo que nos importa Es que el tiempo pase Y nos graduemos Y salir a otra cosa Y vivimos la vida Como zombies Nos acostumbramos A vivir la vida Como si fuéramos Muertos vivientes Sin una energía propia Las personas Que no tienen metas No tienen energía propia Tienen una energía prestada Y esa energía Prestada Viene prestada De aquellos Que sí tienen metas En la vida Que normalmente Son otros líderes O normalmente Son empresarios Para las cuales Ellos trabajan En Network Marketing La educación Nos lleva a entender Que tenemos que ponernos metas A entender Que la evolución De nosotros Como seres humanos Es tener una meta En la vida Es que siempre Vamos a tener Un por qué caminar Un por qué andar Que vamos a tener Siempre una utopía Hacia la cual correr Y que eso hace estirar Nuestro nivel neuronal Nuestra creencia Nuestras ambiciones Y nuestros sueños Precisamente Porque tenemos metas Y en Network Marketing Los líderes Se distinguen Porque saben Hacia dónde van Pero también Hemos encontrado Por supuesto Que como no todas Las personas Son líderes En el Network Hemos encontrado Montones de gente Auditorios Enormes Llenos Que tú le preguntas Para dónde vas Y las personas Lo que tienen Es una motivación Superficial Pero ellos No saben Realmente Hacia dónde van Una meta Es un norte En la mente Es un norte En un papel Porque lo hemos escrito Una meta Siempre tiene Que estar escrita Las personas Que más saben De metas En el mundo Nos hablan De que Las metas Siempre tienen Que estar escritas Hay algo Que ocurre En la mente Cuando uno Escribe una meta Y es increíble Si tú escribes Una meta Tú te vas a dar Cuenta después Que lo que escribiste En algún tiempo Así te hayas Desviado en la vida Hay un momento Que tú llegas Y cuando te das cuenta Y estudias Un poquito más Ese tema Te das cuenta Que llegaste Porque lo habías escrito Los líderes Escribimos Las metas Yo he revisado Cuadernos De cuando yo Entré al negocio Y yo Veo Que había escrito Muchas metas Y que muchas De las cosas Que hoy estoy viviendo Es porque las había escrito La mente Al parecer Hace una conexión Con lo que escribimos Sobre todo Cuando se trata De metas En las cuales Nosotros creemos Y eso Ha sido increíble Cuando yo reviso Las primeras notas De los cuadernos Que yo llevaba Al negocio En ese momento Nos usaban Smartphone Ni nada De estas cosas Cuando yo reviso Algunas cosas De la misma universidad De cosas Que yo aspiraba A hacer en la vida Me doy cuenta Que básicamente Son las cosas Que estoy viviendo Hoy Por eso es tan importante Escribir las metas Y por eso es tan importante Incluso escribir Los mecanismos De cómo llegamos A esas metas Si tú estás haciendo Network marketing Lo que yo te insto Es a que escribas Precisamente una meta Y le pongas fecha De cuándo vas a llegar A esa meta ¿Saben por qué Es importante esto? Porque si tú entiendes De qué se trata Lo que haces Y de qué se trata El network marketing Tú te vas a dar cuenta Que si te están diciendo Que te coloques 30 frontales Y si tu nivel De auspicio Es un frontal Por semana Porque apenas Estás comenzando Pues tú te vas a dar cuenta Que en 5 semanas Vas a tener Los primeros 5 frontales Es decir Que en un mes Y pedazo Vas a tener Los primeros 5 frontales Eso quiere decir Que en 6 meses Vas a tener Los 30 frontales Y no está mal Porque es una meta Increíble Tú vas a poner Los 30 frontales En 6 meses Entonces tú tienes Si tu nivel De rendimiento Es ese Tú tendrías que escribir Una meta como esto En 6 meses Voy a tener Mis 30 frontales Pero si tu nivel De ponerte frontales Es de un frontal Cada mes Pues tendrías Que decir entonces Que vas lento Pero es válido Y que En 30 meses O sea En año y medio Un poquito más Te habrás colocado Los 30 frontales Es un simple ejemplo De lo que yo te pongo Porque no es nada recomendable Por supuesto Que lo hagas En tanto tiempo A mí me funciona El negocio Porque yo me puse Los 30 frontales En 2 meses Si tú quieres Que esto te funcione Tienes que poner Velocidad en tu trabajo Y escribir Lo que yo te estoy diciendo Es que depende La velocidad Para que También depende El tipo De lo que escribas Si tu velocidad Es de un frontal Cada semana Entonces en un mes Pedacito Vas a tener Los primeros 5 frontales En 6 meses Y vas a tener Los 30 frontales Pero ya tú lo escribes Voy a tener 30 frontales En 6 meses Y así sucesivamente Si tu nivel Si tu nivel de bajar La profundidad Es de 1 en cada 2 días Pues tú dices En tal mes O en tal tiempo He bajado tantos niveles De profundidad En mi línea Número 1 He bajado tantos niveles De profundidad En mi línea Número 2 Y así sucesivamente Mides Cuántas personas Eres capaz De pegar al programa Educativo Y así vas midiendo Y vas anotando En tanto tiempo Yo soy capaz De hacer esto Y revisas Esas metas Eso yo lo escribí Cuando entré al negocio Yo creo que no tan sistemático Como lo sé ahora Pero yo lo escribí Y me empecé a poner Las primeras metas De llegar al 9% Yo construí un grupo De 10, 15 personas A quienes les mostré Los productos A quienes les dije Que yo consumía Y como ellos estaban Escuchando audio Pues empezaron a consumir Ellos mismos Lo que necesitaban Para sus casas Y yo llegué al 9% Y después también Me di cuenta Que el grupo empezó a crecer Porque ellos invitaban A otros Y llegué al 12% Es decir Empecé a tener resultados Pero esas metas Estaban escritas Y cada que pasaba el tiempo Yo escribía una meta De donde quería llegar Y ese comportamiento Lo mantuve así Y lo he mantenido siempre Y hoy tengo metas Que las cuales escribo Y cada año Que llega en el negocio Yo escribo las metas De que voy a llegar En ese año Eso es ser empresario En Network Marketing El líder Escribe las metas Las mantiene por escrito Tanto en su mente Como en un libro Que tiene que revisar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!